Hola amigos, ¿qué tal? Soy Mando Mando23, jueves, jueves ya, en una mañana muy agradable aquí en Monterrey, y bueno, tengo una invitada muy especial, se dedica a enseñar, a compartir técnicas de cómo ser mejor en el ejercicio, en la actividad física, desde la Ciudad de México, bueno, nos compartirá toda su experiencia, y todo lo que sabe, y lo que está por saber, porque nunca terminamos por aprender, y donde quiera que lo escuchen, esta sintonía, este programa, les deseo el mejor de las mejores vibras, mejores días, y sin más preámbulos, Paola, Paola Fuentes, nuestra invitada, gracias por tomar la llamada, ¿cómo estás? Hola Armando, muchísimas gracias, gracias por la invitación, y saludos a todas las personas que siguen tu canal, y nada, estoy muy bien, gracias. No hombre, al contrario, el gusto de todo es mío, pues entramos en materia, a ver Pau, ¿cómo se da este primer acercamiento con el deporte? Porque siempre, lo más difícil es comenzar, en todo, pero en tu caso, ¿cómo se dio el acercamiento? ¿Cómo recuerdas que fue esa primera vez? En mi caso, yo inicié mi vida deportiva a los 8 años, desde los 8 años, estoy metida en el deporte, me hice primero como gimnasia artística, desde el conozco como gimnasia artística, pero bueno, yo miro un 80, entonces me hice como saber, la gimnasia es muy pequeñita, Sí, 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 un poco. Sí, sí, era un colombiano, pues. Entonces fue en el 2000, cuando tenía 12 años, coincidió con los Juegos Olímpicos de Sidney, donde vi a un corredor estadounidense ganar mil pruebas, uno en tanto largo, en cien metros con vallas, en relevo, y en ese instante me enamoré del atletismo. Y fue cuando el día que mi clave pasó, decidí cambiarme de atletismo, comencé en la prueba de 80 metros con vallas, por la edad era 80 con vallas, la distancia oficial, son cinco vallas, y estuve practicando vallas, y al mismo tiempo también salto de altura. Oye, Pablo, yo creo que cada disciplina tiene un reto, ¿no? Y como tal, nos lo estás comentando, y obviamente creo que es muy valioso el hecho de seguirse por un camino, ¿no? Insisto, creo que es muy importante saber hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar, y en tu caso, que, como lo dices, desde esa coyuntura de los Juegos Olímpicos te permitió enfocarte plenamente al atletismo, que hoy en día, pues, es una pasión para ti. A lo que voy, y este es el punto siguiente, es, ¿cuál es esa principal virtud que debe tener una persona que quiera dedicarse completamente al atletismo? Obviamente hay sacrificios, hay otras cuestiones, pero en términos físicos, en términos atléticos, ¿cuál es la principal virtud que debe tener una persona? Híjole, en términos físicos, yo me gustaría hablar de términos físicos, porque realmente estoy en contra de poner como estereotipos a cada prueba, a cada disciplina. Evidentemente, te verás como favorecido, si hay pruebas donde necesitas mayor potencia, si eres muy ligadito, bueno, te cuesta más trabajo hacer mayor volumen muscular, entonces tienes que ir como checando. Pero yo no iría más por la parte del carácter, ¿qué tiene que tener una persona que aspire a alcanzar cualquier objetivo que se proponga? Para mí, uno, estación, y dos, perseverancia. Esa es la clave, o para mí es la clave, es lo que me llevó hasta jugar al carácter, que para mí la mayor satisfacción fue representar a mi país, y creo que la clave siempre fue el hacer las cosas con pasión y saber que todo implicaba un trabajo, un esfuerzo y una constancia. Entonces, perseverar, 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 perfeccionar, técnicas, subir detalles, trabajar, repetir, todo el tiempo, hasta que logras la meta que te vas proponiendo. Sí, definitivamente. Y como se dice esa frase tan coloquial y tan sencilla, aparentemente en el contexto de la práctica es el maestro, pero es que es verdad, es verdad. Yo creo que cuanto más perfeccionamos, cuanto más nos apasiona algo, creo que después se vuelve algo como ya de una autoexigencia, de dar más, o incluso tratar de compartir. Y creo que esto es muy valioso también, insisto, el saber compartir el conocimiento. Y no solamente académico, sino también el deportivo, porque al final de cuentas también se aprende con el deporte, y el deporte nos enseña a aprender. Y creo que eso también es, hay que decirlo tal cual, o sea, hay que mencionarlo, porque el deporte es eso, es vida, es una escuela de vida. Claro. Que siempre nos da muchas herramientas. Ahora, el hecho de representar a México, y hoy como lo mencionas, pues, ¿qué le hace falta al deporte mexicano? Porque en este país tan hermoso que es nuestro México, de 120 millones de habitantes, y que siempre tenemos la esperanza de las Olimpiadas y estas cuestiones, pero vemos que nada más nos traemos dos medallas, tres medallas, cuatro, pues, entonces, ¿en qué se está fallando, Pau? ¿En qué se falla o en qué se podría mejorar? En qué se falla o en qué no hay apoyo, esto es una realidad, el deporte en México no es una prioridad, no existen escuelas de iniciación deportiva, realmente, pues, entran como actividad extraescolar, y de repente vas, de repente no vas, pero no se le da una continuidad con todos estos talentos, porque talentos en México hay, pero de sobra. Yo lo pude ver en todos mis años como atleta, potencial hay, pero no es una estructura o una visión de parte del gobierno o de parte de empresas privadas, de llevar, y es un proceso, es un proceso muy largo, porque no se hace un campeón alíptico, no se hace uno que a otro, se necesitan andros, entonces creo que no se tiene esa visión en nuestro país, y por supuesto la falta de apoyo, y que tú te tengas que pagar el material, tengas que pagar los viajes para ir a competir, el fogeo, estamos en un país donde, o estudias, o puedes entrenar, no las puedes combinar, porque no te alcanzas los brazos para darse lujo, por así decirlo. No, no hay esa, yo creo que no hay esa relación costo-beneficio, aparentemente que creo que es lo que quieres llegar, espero no equivocarme, pero es que es verdad, creo que no hay esa relación, como lo estás mencionando, y coincido totalmente en el sentido de, o te dedicas plenamente a estudiar, y obviamente a aspirar a un buen trabajo en alguna empresa, o, en su efecto, bueno, apostarle de plano a tu sueño, que bueno, evidentemente no quiere decir, o tratamos de desvirtuar a la gente de que no estudie, es importante prepararse. No, por supuesto, de lo que tienen que ir de la mano, tanto una formación académica como una formación deportiva, simplemente se tiene que, como, organizar bien, para que no se descuide ninguna de las dos áreas, y también yo creo, firmemente, que la vida de un deportista de alto rendimiento es muy corta, es muy breve, entonces, sin descuidarse a más los estudios, sí me atrevería a decir, si no es que tu hijo, o tú, o tienes talento, tienen, que lo exploten, que lo aprovechen, que el vanelo, y que lo digas, bueno, igual viene un año a regreso, lo practico, no, porque es muy breve el tiempo en el que puedes alcanzar con los tratos de rendimiento. Sí, totalmente de acuerdo, pues, para, finalmente, pues, solamente agradecerte de tu valioso tiempo, agradecerte de tus consejos, y estoy seguro que esos atletas jóvenes que están ahí esperando su oportunidad, nos van a escuchar y sabrán que alguien pudo lograr su objetivo, representar a México, y que no se van a caer con esas ganas, pero ya para, igual, finalizarnos, me gustaría que les des un mensaje a esas nuevas generaciones de atletas, y también, además, tus redes sociales, donde te pueden escribir. Claro que sí, mil gracias, y pues, a los que me escuchan, todos los que están interesados en practicar un deporte, o ya están practicando un deporte, yo les recomiendo, uno, tener objetivos y metas fijadas, alcanzables, y dos, ser disciplinados, y no temer, dar todo cada día, esforzarse, y tratar de alcanzarlo, no pasa nada, podemos fallar una y mil veces, pero si tenemos un objetivo bien claro, y somos disciplinados, vamos a alcanzar eso, entonces, acérquense a un buen estador, a un buen equipo, y si deciden entrar a donde sea, y practicar cualquier deporte, que sea gente que conozca, que tenga la misma visión que ustedes, o platiquen lo que tengan los mismos sueños, para que los puedan canalizar, y acercar a cumplir el ejercicio que se suele. ¿Cuándo me pueden localizar? Actualmente yo soy entrenadora del equipo de AVIDAD, AVIDAD Bonas, en la Ciudad de México, a través de mi cuenta de Instagram, estoy como coach Paola Fuentes, y como consejo, que soy como Paola Fuentes, y entre paréntesis, aparece como coach, entonces me encantará que me sigan, y cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que yo les pueda ayudar, consejo, lo que sea, estoy abierta, para atendernos con todo gusto. De acuerdo, pues ya lo saben amigos, no duden, no duden a contactar a Paola, y bueno, un servidor, Mando23, síganme en todos los espacios, y ya lo saben, los invito a suscribirse al canal, Mando23.